Y hay que decirlo, Ana, que ya el Tata Martino está entregando su lista para el partido amistoso contra Guate. Sí, que ya la única novedad es, solo tenía que cortar a dos, termina cortando a Mauro Lainez y también a Jonathan Orozco. Se queda con esos 25 que obviamente ya sabemos que Memo va a jugar. Pero ¿para qué quieres cuatro porteros contra Guate? Tal vez que le va a dar que 15 minutos a cada uno, o sea, sí, la verdad que está raro. Probablemente más bien, ya fuera de cuestión, el Memo Echua probablemente ni juegue. Porque a este partido, ¿arriesgas a Memo? Pero ¿no era mejor jugar contra León, por ejemplo, que está jugando muy bien en la Liga? No es así. No, en serio, o sea, ¿quieres probar a los muchachos? Próbalos, de verdad. No, pero sea como sea, recuerda cómo está cambiando el torneo en CONCACAF y todo el rollo. Y le sirve a Guatemala. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que dijo Gerardo, el Tata Martino. Adelante, Tata. En el caso del Chapo, en realidad esto es nuevo para ustedes. Él tomó contacto conmigo después de la concentración de octubre del año pasado, después de aquellos partidos con Estados Unidos y con Argentina, para comunicarme su decisión. Bueno, obviamente yo la acepté. Las cosas de determinadas cuestiones hay que hablar cuando estas situaciones sucedan. Funes Mori hoy es un jugador no convocable. En el momento en que él termine, como expresó su documentación y conforme a sus deseos también, y él pueda ser un jugador de los que se puedan tener en cuenta, seguramente lo tendremos en cuenta, pero simplemente porque ya será un futbolista considerado de los convocables. Así que hoy nada de eso puede pasar. Lo vi bien a Santi, con muchas ganas, como era de esperar. Es un chico muy joven, está haciendo sus primeros partidos y muy bien en Cruz Azul. Se ha integrado muy bien al grupo de selección. Obviamente no hablé con él del tema de la selección argentina, porque yo doy por descontado su deseo de ser futbolista de selección mexicana. Y la verdad es que son la clase de futbolistas que uno quiere empezar a ver, tenerlos cerca, pensando en el mediano y en el largo plazo. Bueno, ahí están las palabras del Tata Martino. Hay muchos jugadores jóvenes, tienen muchas opciones y variantes para un futuro, Ana, pero la delantera se la va a empezar a complicar precisamente por lo que decía del Chaquito Jiménez, porque está el Chaquito, está Henry Martín, está JJ Macías y agrégale los de Europa. Pero eso es bueno porque generalmente cuando hablamos de las debilidades o lo que le falta al tri, ya cuando vienen los torneos mayores, es precisamente en la delantera. Generalmente sabes que tienes un buen portero, ha habido buena defensa, ha habido un buen mediocampo, pero siempre hace falta delanteros mexicanos, porque en la liga mexicana está llena de extranjeros. Y por eso es que ahora casos como el de Funes Mori, que quiere subirse al batón. Ahí es donde yo le encuentro mayor importancia a darle valor a un JJ Macías y a un Henry Martín, que están destacando en una liga plagada de delanteros extranjeros. Así que muy bien que los apoyen ahorita a él y al Chaquito Jiménez para que puedan llegar a un proceso más adelante rumbo a Catar. Y si tienen mucha suerte y les va muy bien, lleguen a su primera Copa del Mundo. Me encanta el Tata Martino porque literal es como, espérate Funes Mori, primero termina tus papeles y ya después hablamos. Ahora, uno que está pero súper, súper, súper seguro, supuestamente de que ya Lucas Romero, el que ya le habían puesto el Messi mexicano, este muchacho que tiene 15 añitos y podría jugar, ya sea con México, con Argentina o incluso con España, está precisamente jugando allá en las menores. Y el coordinador de las selecciones menores de Argentina dijo, no, 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 él ya está decidido. Argentina es Messi, es Maradona, es Kempes, es historia, él ya lo sabe. Lucas Romero ya se lo expresó a su familia que él quiere defender la albiceleste, él se siente argentino. O sea, ese ya no es ni batalla. Él nació en México. Primero hay que aclararle a la gente, él nació en México porque su papá estaba allá jugando fútbol y de repente nació él y ya después su fundamento, su historia, su trayectoria, la quiere hacer como argentino, muy respetable. Pero yo no entiendo por qué le siguen tocando la puerta si él ya les dijo en la cara, yo quiero defender a la Argentina. Entonces que la selección de menores de México se enfoque en otros jugadores que sí quieran defender al tri. Sí, ahí estoy de acuerdo con vos. Yo creo, no sé, en todo caso si te ponen honestamente, ya quitándole tu corazón como mexicano, si te ponen a escoger entre Argentina, España y México, obviamente no vas a escoger México. Si sos un niño que quiere hacer su carrera en el fútbol y que quiere ganar cosas increíbles. Bueno, depende de dónde está tu corazón. Pensás en un campeón del mundo. No, pero yo estoy diciendo profesionalmente hablando, quitémosle la parte del corazón, que obviamente ya para él está en Argentina. Hablando de partidos europeos en la Supercopa, donde el Bayern Múnich, favorito contra el Sevilla. Pero ¿sabes qué fue lo que más me gustó? ¿Qué? Que habían aficionados. El primer partido en Europa ya con aficionados. Estuvo bueno el juego. Obviamente el Bayern Múnich fue el máximo vencedor al final. Termina ganándole la batalla al Sevilla, que, ojo, estuvieron, intente, intente, hasta los últimos minutos. Entonces, Neuer fue una de las grandes figuras, pero terminan ganándolo. Mira qué bonito ver aficionados. Yo creo que eso es lo que más me gustó. Así es. Estas imágenes no son de archivo, son del día de hoy, en medio de la pandemia que estamos todos. Pero bueno, día de a poquito en Europa han estado regresando. Al igual que acá en la NFL, de a poquito hay aficionados. Y eso es importante. Ahora, el arquero Neuer, Ana, es Superman, es un superhéroe. Sí, y Javi Martínez es el que termina haciendo el gol de la victoria ante el Sevilla. Después se lo llevaron como que, ok, ya tenemos el 2-1, tranquilitos, tranquilitos. Y las ocasiones que tuvo el Sevilla, Neuer se las quitó. Pero yo quedo impresionada de lo increíble que es este hombre que cada vez parece que la edad está igual que el Zlatan, como el Benjamin Button. Y tú ves la alineación del Bayern Múnich, y por eso son campeones de todo lo que juegan, ¿no? En la Bundesliga. La Champions, la Supercopa, todo. Ahora que ya salgan de Budapest, se regresen a Alemania y a celebrar el Oktoberfest. Budapest. ¿Dónde está Budapest? En Hungría. Muy bien. Ay, ¿qué pasa? Yo sí fui a la escuela. ¿Capital de Hungría? Budapest. Budapest. Muy bien. A ver, esto sí me tiene triste. El checo. Te lo tengo que decir que esta noticia me tiene triste y es tu compatriota, tu paisano, el checo Pérez. Americanista, by the way. Sí, americanista, de verdad, es cierto. Porque recordemos que supuestamente él tenía un contrato hasta la próxima temporada con el SR Racing en la Fórmula 1. Pues bien, después sale la noticia de que contratan a Sebastian Vettel y obviamente le hicieron ya el feo a Checo Pérez porque obviamente Sebastian Vettel es tetracampeón. El rollo es que ahora dice el mexicano que le están ocultando cosas a su equipo. Eso no se hace, brother. O sea, él es profesional, él quiere terminar la carrera lo mejor que se pueda la temporada, quiero decir, y le ocultan los mecánicos cosas, no le dicen los detalles que le van cambiando al carro y él los necesita saber porque el día de la carrera él tiene que saber en qué carro está montado y eso le molesta con justa razón. Lo hizo público y lo felicito. Checo, no te dejes de nadie. Sí, qué bueno que se dé a respetar porque sea como sea él está siendo profesional. El fácil podría decir, ok, tranquilito, me voy a como termine, pero él está dando el todo por el todo, sale a sus compromisos con la prensa, con lo que le pida el equipo y lo dijo precisamente antes del Gran Premio de Rusia. Va a estar bien interesante como termine. Ya hay la relación de Checo con ese equipo, pero lo que es un hecho es que sí le estuvieron haciendo la vida cansada porque el coequipero es hijo del dueño, entonces toda la tensión es para el otro carro, ¿no? Sí, no, la verdad que está, pero eso sí, el Sebastián Vettel va a dar guerra en ese equipo y los va a llevar hasta donde nunca han llegado antes. Bueno, donde expresaron su más profundo sentir fue Luis Suárez en conferencia de prensa el día de hoy. Yo no estoy triste, estoy enojado con la directiva de Bartomeu. A mí se me hizo nudo en la garganta. ¿Tú quieres escuchar un profesional con vergüenza deportiva expresar sus sentimientos? Por favor. Hoy lo hizo Luis Suárez. Adelante. Se termina una etapa del cual tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevó amigos. Eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimientos. a mi familia, que son los que han soportado y vivido todo conmigo. Lo bueno, lo han disfrutado muchísimo. Lo malo, me han bancado más todavía, porque sabiendo las dificultades que he pasado acá, las cosas que hemos vivido, ellos saben el sufrimiento que yo viví, pero me voy a quedar con todo lo lindo que viví acá en el Barcelona, con momentos espectaculares. Que mis hijos me vean levantar trofeos, que me vean hacer goles, que me vean jugar al lado de jugadores increíbles, maravillosos, que me vean al lado del mejor jugador de la historia, de lo que hay en el fútbol. Y eso para mí va a quedar siempre en el recuerdo. Un aplauso para Luis Suárez. Qué hermosas palabras, de verdad que Luis Suárez fue un profesional con todo el sentido de la palabra, entrenó al máximo hasta el último día. Y esas lágrimas, obviamente recordemos cómo llega Luis Suárez al Barcelona después de que estaba pero hundido por aquel episodio que tuvo en Brasil 2014, cuando hizo aquella mordida a Chiellini, el Barcelona le da la oportunidad y vaya que si hay alguien que se fajó por ese equipo, fue el Charroa. Yo no lo puedo creer, Ana. O sea, hoy que está de moda que a los futbolistas les llamen mercenarios, que van a un equipo, van a otro, se ponen a reírse en medio del campo, platiquen con el rival, no le importa. Y esto demuestra que Luis Suárez estaba comprometido con la institución. Yo sé que los futbolistas también dependen muchas veces de otras cosas, de otros factores, y tienen que cambiar de rumbo. Pero cuando tienes a uno de los mejores delanteros del planeta, acompañado del mejor futbolista del mundo, que está comprometido y con cariño a la institución, ¿por qué deshacerte de él? Y peor aún, peor aún, no le sacan el dinero que le pudieron haber sacado y se lo dan a un rival directo del Barcelona que es el Atlético de Madrid, y ahí está el cariño que tiene Luis Suárez al equipo, con sus hijos, con su familia. Entonces, a mí se me hace lamentable el manejo y la salida de Luisito del Barcelona. Sí, que ayer, obviamente, yo no había alcanzado a ver las lágrimas de ayer cuando estaban diciendo salió del entrenamiento entre lágrimas, pero ya era obvio, normalmente él se va al entrenamiento con Messi, él llevó su carro, sacó todas sus cosas, y hoy, de verdad que me da mucho gusto que fue, se hizo, hizo a un lado todo lo que vaya, lo que pueda sentir por Bartomeu, y está ahí al lado, se despide de su afición, porque al final de cuentas es el club, los directivos van y vienen, pero el club es el club. Andrés Iniesta le escribió unas palabras y Bartomeu dice que tu espíritu ganador, tu talento futbolístico, lo alaba, lo alaba, lo alaba, pero lo dejaron ir. Es un mentiroso para mí, Bartomeu, y se puso a su lado y como si fuera cualquier cosa, le dice, eres lo máximo, eres espectacular, eres lo último que ha pasado, lo mejor que nos ha pasado, pero vete. Y entonces ahí se sienta como si nada, al lado de Luis Suárez, y Luis Suárez por dentro de haber dicho este mentiroso, por un lado me está diciendo que todo es bonito y él sabe Luis Suárez que él se quería quedar. Y tan lindo, me encanta la sensibilidad de Luis Suárez, que él va por todo con los goles, pero aún así también es con ese sentimiento. Y ahí están nuestras amigas, Antonella, la esposa de Messi y Sofí Balbi, la esposa de Luis Suárez, con un Instagram que puso Antonella, muy triste, despidiéndose de su mejor amiga Ana. Hasta de vacaciones se iban juntos. Sí, se iban de vacaciones a Ibiza, al mismo yate, al mismo, los niños convivían todo y como son nuestras amigas, pues teníamos que poner ese tuit. Sí, que por cierto, Sofí Balbi, que a vos nunca te contesta las llamadas, le contestó de inmediato el post a Antonella y le dijo, creí que me había quedado sin lágrimas, pero todavía tengo y estaba llorando también. No puedo intentar que me conteste Sofí si quieres. No te va a contestar. Voy a intentarlo, me permite su suerte. No la desperté hasta ahora, yo creo que por eso es que nunca te conté. Voy a llamar. Está tardío el teléfono hoy. Aguanta, aguanta, aguanta. Sofí, Sofí Balbi. ¿Ya entró, ya entró? Solo falta que te diga, el dueño de este número te ha bloqueado. Se le acabó el crédito. Telemundo, un favor de pagar. Vamos a ponernos alegres porque podrían haber buenas noticias para los aficionados en México, no solo del fútbol, pero de todos los eventos en general porque ya está la noticia. Ya ves cómo en México, por ser un país tan grande, obviamente, están repartidos los estados con este semáforo que supuestamente si el semáforo está en verde es que ya la gente puede circular con tranquilidad. Bueno, en Jalisco parece que ya el semáforo va a verde y ahora están analizando si podrían tener aficionados en los estados. Muy bien, se había dicho que los dueños de los equipos no querían eso, que unos sí y otros no, que todo fuera parejo. Yo estoy en desacuerdo. Si hay algunos estados y unas ciudades donde ya puede haber unos 5 mil aficionados repartidos con los diferentes protocolos de sanidad que se pueda hacer. Así como aquí en la NFL. Lamentablemente, la Ciudad de México está en semáforo, en amarillo, en naranja todavía, muy peligroso. Poquito a poquito lo van a ir analizando si se puede dar, pero ya donde se pueda que se vaya haciendo. Y en Jalisco no me extraña porque el tequila mata todo, muchachos. El tequila le dice al coronavirus, quítate. No, pero supuestamente podría ser tan pronto como en la fecha 14 que, dicho sea de paso, es cuando es el clásico tapatío en el estadio de Chivas que ustedes van a poder ver aquí en Telemundo. A ver si ya ganan las Chivas contra Mazatlán el sábado. Te tengo otra buena. Dímela. Yo sé que sos súper fan de Samaddy Sendejas. Sí, gran actriz, gran amiga de nosotros. Y precisamente porque estamos en semana de estreno de Falsa Identidad, Omar Amador habló con ella. Adelante. Se trata más de una estrategia. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Omar? Yo feliz de estar contigo. Falsa Identidad en su segunda temporada, bebé nuevo. Así que, y esto acabó color de hormiga brava para la Circe, ¿no? Moría. Si no es que me hablan los escritores, los escritores me dicen vas a vivir. Sí, te mató. Ella me ha contado. Sí, yo dije ya no hay segunda temporada para Circe. Cuéntame cuán fácil o difícil es prepararse para poder entrar en un personaje como ese. Circe es muy seria y maneja un porte completamente diferente a como es Samaddy. Samaddy es más enamoradiza, más bonachona. Circe no, Circe es canija. Entonces, el llevar como esa dualidad en mi persona, o sea, es difícil, no te voy a negar que es fácil. Aparte, ella es muy sensual, o sea, ella todo lo consigue siendo sensual y yo soy más niña a niño. En esta temporada van a ver cómo con los labios, que es como su poder más fuerte, conquista y enamora a todos los hombres. Háblanos de esa pasión del box. No te voy a decir que soy buena para los golpes porque una vez me subí al ring con una compañera y dije, esto no es para mí, me van a destrozar la cara. Pero el entrenamiento lo disfruto mucho. Claro. A uno que otro ex lo he visto en el costal de Ox, sí, lo acepto. O sea, picture and projection, como se dice en inglés, boxeador favorito al momento. ¿El mejor? El canelo. Me encanta, me encanta cómo ha llevado su carrera y tengo otro que, bueno, ese ha sido mi crush toda la vida y le escribo en Instagram, así que, hola, ¿cómo estás? Que se llama Anthony Joshua. ¿Y Anthony Joshua no ha contestado? Anthony Joshua no ha contestado. Samadhi Sendejas, gracias, corazón. Y yo te dejo, mira, con un pa, pa, pa. Con un uno, dos. ¡Mito, don Circe! ¡Te va a matar Mateo, por favor! Órale, mucho éxito para Samadhi Sendejas. Gracias, Omar, también por la entrevista y como dijo que Anthony Joshua es su crush, digamos. O sea, vos ya no tenés posibilidades. Pero le puedo conseguir a Andy Ruiz que es el rival de Anthony Ruiz. ¿Qué te pasa con Andy Ruiz? Una buena comida, una buena cena, pórtelo por seguro que le va a llevar tamales, tortas, chalupas, memelas, burritos. ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Qué tiene Andy Ruiz? Vea su identidad, por favor. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. de Telemundo Deportes.